En Moca, el Comité de los Derechos Humanos denunció que supuestamente hay un incremento de los puntos que se dedican a distribuir y vender estupefacientes. El presidente del Comité de los Derechos Humanos en Moca, Jesús Caravallo, denunció que el microtráfico se ha incrementado en esta demarcación. En Moca hay ciento y pico de puntos de venta de drogas, porque es una componente a lo que hay. Yo creo que el presidente de la República debe mover ese mecanismo de control de drogas. En otra información, el presidente del Colegio de Abogados en Espaillato, José Hernández, afirmó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, es supuestamente un obstáculo para el buen funcionamiento de la justicia. No hay forma, y sobre todo en materia penal, que es lo que va más ligado a la libertad de los seres humanos, que un juicio se conozca que no sea físico y presencial. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillato y para el Grupo de Medios Telemicro.